Lili y Raúl, y nos encontramos aquí en la plancha del Zócalo, porque bueno, fíjense que la Capilla Sixtina que ven ustedes detrás de mí es la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, esa obra de arte mundial, bueno, la más importante en el mundo por lo que significa, donde se lleva a cabo el cónclave, donde son elegidos los papas, ha llegado a México como parte de la relación bilateral del Vaticano con México, se autorizó una réplica exacta en tamaño y forma, y bueno, lo más importante es que la entrada es gratuita para los mexicanos, entran 300 personas cada 20 minutos, y lo que dijo el gobierno es que quisieron acercar esta parte de la religión a los mexicanos, a todos aquellos que no pueden y que no cuentan con el dinero de hacer un viaje a Roma, que ustedes saben que por supuesto la gente católica es uno de los viajes que más les gustaría hacer, así que ya la trajeron aquí a México, ¿qué les parece? Me parece un proyecto, me parece un proyecto increíble. Pero es en video, ¿no? Exacto, no, no, es la réplica correcta. Ah, una réplica, pintada una réplica, no, porque ahora están haciendo instalaciones así en varios lugares que usan un video y lo proyectan y parece que es el mismo lugar, que es una cosa de arte que están haciendo. Ah, virtual, exacto. Pero esto sí es la réplica completa que me parece. Ah, mira, mira qué bien. O sea, que te ahorras el pasaje y te ahorras... Bueno, sí. No tienes que... Pero puedes practicar, vamos a ponerlo así, puedes practicar primero acá y después ya cuando te vayas. Está buena, está buena la idea. Gracias Elizabeth y felicidades por adelantado por el Día de las Madres, que Elizabeth que luce tan joven tiene dos hijos. Hasta luego. Ay, Rauli. El mejor regalo es que te digan que estás joven. Adiós, felicidades Lili, felicidades a Mili. Gracias, gracias. Muchas gracias, gracias.